Hola amigos de Emprendetube, soy Marcos Vera y hoy estamos con un nuevo video. Como habrán visto los que nos siguen en el canal, hemos subido bastante contenido y videos en torno al marketing digital y pretendemos seguir en esta línea ya que es un tema que ustedes nos han pedido bastante y son videos que han tenido bien buena aceptación. Adicionalmente de comentar que es una de las especialidades de quienes estamos detrás del contenido del canal, es una de nuestras áreas de experticia y por tanto queremos seguir entregando contenido de calidad en esa línea. Antes de empezar y como normalmente les pido a quienes no se hayan suscrito al canal, suscríbanse. Subimos entre 3 y 4 videos a la semana con contenido relevante para emprendedores, entonces pueden suscribirse, también activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subimos nuevos videos y vamos hoy día con cómo gestionar tus redes sociales como un profesional en 2020 o cómo se llama el video herramientas para la gestión de redes sociales para emprendedores. Esto surge y en realidad la idea de hacer este video, una entendiendo que es algo que efectivamente todos los emprendedores necesitamos para gestionar nuestros negocios, pero sobre todo desde la inquietud personal que de repente uno puede tener como emprendedor, el problema que se empieza a suscitar cuando, que en general a mí me pasa que tengo varios negocios, participo activamente en la gestión de todos ellos, quiero ser una persona que está permanentemente publicando contenido y yo tengo una frecuencia de publicación en redes sociales de entre 3 y 5 veces a veces en un día, dependiendo la red social, por ejemplo en LinkedIn suelo publicar en esa frecuencia, en Twitter a veces es más aún, en Instagram publico una vez al día actualmente, en las redes sociales de las empresas donde estoy vinculado, que no necesariamente publico yo, pero se publica una vez al día y así, bueno, también LinkedIn también tiene las páginas, tenemos Pinterest, hay un montón de redes sociales en las que debiéramos estar permanentemente publicando contenido y llega un momento y que es absolutamente normal y que me imagino que muchos de ustedes que están mirando el video dirán, pero este tipo a qué horas trabaja? O en el fondo a qué hora se dedica a otras cosas, no tiene vida, está todo el día metido publicando y también es lo que uno piensa de personas que efectivamente son muy activas en contenido y un poco acá en este video les voy a contar el secreto en el fondo de cómo realmente uno lo hace porque la realidad es muy distinta a que uno esté todo el día publicando y generando contenido y que sea una persona súper creativa y que tiene como 3 en el fondo clones que se dedican a eso todo el día. No funciona para nada así y en realidad quizás muchos de ustedes conocen esta herramienta, pero estoy seguro que hay muchos también que no las conocen o que más de alguna se les puede haber pasado y les va a servir. La gestión de redes sociales no se trata de estar publicando y estar pendiente todo el día de las redes sociales porque eso es imposible porque uno tiene otras cosas que hacer en el día. De hecho, nosotros estamos lanzando ahora una agencia de marketing digital separada de Alfa Consulting que se llama Alma Marketing y tenemos clientes a los que les estamos gestionando sus redes sociales y más las nuestras en el fondo, obviamente sería imposible y por ejemplo la gente que se dedica al community management, a la administración de redes sociales de manera profesional, servicio que nosotros prestamos con la agencia, sería imposible hacerlas sin herramientas como por ejemplo Buffer y Hootsuite y Later que son las 3 que les voy a mostrar y que lo que hacen es bien sencillo, te permiten hacer una parrilla de tus publicaciones y dejarlas programadas para que se envíen en un tiempo futuro determinado. Esta es la forma en que por ejemplo yo gestiono mis redes sociales y las de algunas de las empresas que las veo personalmente. ¿Qué permite? Tienes una barra donde tú vas colocando cada publicación y vas colocando la información, configuras el tiempo a la que se quiere enviar, formato, etc. Acá es muy importante igual y este video sería complementario con otro que voy a probablemente hacer, eso quiero que me lo dejen en los comentarios, si les interesa que haga un video con cómo se publica contenido para distintas redes sociales, es decir, cómo se redacta distinto, por ejemplo Facebook, Instagram, LinkedIn o Twitter, porque en todas yo debiera ocupar un lenguaje distinto y en ese video incluiría también los horarios en los que es más efectivo publicar por cada red social, porque es completamente distinto, no se debe publicar igual en cada red social y tampoco se debe publicar en los mismos horarios porque las personas, las audiencias se conectan en horarios y días distintos, los días también influyen, así que si quieren que haga un video con eso me lo dejan en los comentarios y como digo, si es que lo hago sería complementario a este, entonces yo coloco mi parrilla de publicaciones y Buffer es tan maravilloso que me va a permitir publicar en diferentes redes sociales el mismo mensaje con diferentes horarios redactado de manera distinta y especializado por cada red social. A veces hay que elegir los formatos también, video, imagen, pero en lo personal lo que yo hago es dos, tres veces a la semana actualmente porque la verdad que gestiono bastante contenido y cuenta, probablemente para una persona que tiene menos contenido, con una vez a la semana que lo haga es suficiente, yo hace poco lo hacía hasta solamente una vez a la semana, pero actualmente la verdad que estoy con varios proyectos en paralelo, más este canal que también me involucra en preparar contenido en video y publicarlo y dejarlo programado también para publicación, entonces Buffer es una herramienta, es bastante sencilla de utilizar, sin embargo hay que configurarla bien, tiene muchas opciones, ¿ya? Y complementaria o paralela porque básicamente hacen lo mismo está también Hootsuite. Hootsuite fue la primera que yo empecé a utilizar hace varios años ya y Hootsuite lo que te permite es justamente publicar en múltiples redes sociales programadas muy similar a Buffer. Hoy día yo utilizo más Buffer que Hootsuite, aunque en realidad utilizo las dos, pero utilizo más cuentas de Buffer que de Hootsuite porque Hootsuite es un poquito más limitada, como que se quedó atrás por decirlo de alguna manera y Buffer hoy día creo que lleva a la delantera con algunas funcionalidades, su aplicación móvil, porque también la gracia de esto es que igual lo puedes hacer desde aplicación móvil, entonces como les decía Hootsuite también puede ser una alternativa, sobre todo si tienen muchas y no quieren entrar a pagar porque cada una te permite gestionar una cantidad limitada de redes sociales. Entonces como les decía, el secreto aquí es que van a sentarse a programar sus publicaciones relajadamente el día que a ustedes la acomoden, el horario que le acomode, haciendo quizá otra cosa incluso, un día que se sientan creativos, se toman una taza de café y empiezan a trabajar en eso y dejan el contenido listo. Y después al otro día y los días consecutivos que ustedes programan se va a enviar solo y de lo único que se van a tener que preocupar ustedes es de contestarle a su audiencia cuando les hagan un mensaje, cuando los compartan, cuando les hablen, ¿ya? Pero con estas herramientas ustedes podrían mejorar si no las utilizan radicalmente el posicionamiento que tienen en redes sociales, pero adicionalmente y no menos importante, es que lo más probable es que van a aumentar sus ventas. Sobre todo si ustedes eran alguien que casi no publicaba porque no encontraba la hora del día para poder hacerlo. Si les está gustando este video, les pido que por favor le den like. Igualmente me interesa saber si este tipo de contenido de marketing digital para emprendedores igual les gusta, si lo pueden dejar igual sus comentarios respecto de eso y qué otros temas les interesarían. Y ahora paso a la herramienta última que es como una especie de bonus track. Este se llama Later y es un partner, es un socio oficial de Instagram. Por tanto, es muy fácil integrar con Instagram. Tanto Buffer y especialmente Hootsuite tienen algunos problemas en la integración con Instagram. No es fácil de hacer. A mí me estuvo un tiempo de hecho generando muchos problemas Buffer con Instagram. En Hootsuite directamente ya ni siquiera lo ocupo. Y hoy día para utilizar la programación de mis cuentas de Instagram, hoy día ocupo Later, que igual me permite lo mismo. Varias redes sociales es más limitado en que, por ejemplo, las páginas de LinkedIn no me las permite ingresar porque no tiene compatibilidad con esa red social, pero con Instagram y Facebook donde es partner oficial funciona muy bien y es muy, muy fácil de utilizar. Me gusta mucho la opción de calendario que tiene. Así que, si les gustó este video, igualmente, por favor ponganle me gusta. Si quieren hacer algún comentario respecto del mismo también y recuerden que si no están suscritos al canal, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!